Luego de que un hombre fuera liberado de un registro en el cruce de Mariano Otero y Washington, ahora sí, las autoridades dicen que implementarán un operativo especial en la zona. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que también se sumará al operativo que el Ayuntamiento de Guadalajara y la Guardia Nacional realizarán en Pueblo Quieto. El coordinador general estratégico de seguridad Ricardo Sánchez Beruven explicó que ante las constantes incidencias y denuncias de inseguridad que se registran en la zona, la Secretaría a través de la Policía del Estado y la Policía Vial prestarán apoyo en las labores de patrullaje, disuasión e implementación de la Agenda del Orden.